Momento de repasar los goles, las emociones de la fecha 26 de la primera B Nacional. Ganó Boca Unidos, 6 sin perder, 30 puntos para el equipo. Correntino el primero, luego del rebote Cristian Núñez. El segundo de penal, Lucas Oviedo. Hasta que iba a llegar el descuento de patronato a través de César Cariñano. Fue 2 a 1 para el equipo Correntino. En el 15 de abril, en Santa Fe, Unión volvió la victoria. Hacía 4 que no ganaba. El primero, Pablo Mañín, para el Tatengue. Iba a llegar la igualdad de Almirante Brown. Golazo de Francisco Graal, pegándole de zurda. Y cuando parecía que el resultado era 1 a 1, aparece el hombre surgido de boca. El tucumano Sebastián Palacio, sexto en el torneo. Golazo y triunfo para Unión. En el José María Minela de Mar del Plata, Aldo Sibi volvió a la victoria. Por este gol de Matías Soto Torres, Aldo Sibi venció 1 a 0 Instituto. Buena victoria para el equipo de Franco. En el Genacio Salice de Berizzo volvió a ganar Villa San Carlos. Segundo triunfo en el torneo. El primero, Diego Mendoza. Pero iba a llegar Facundo Callejo para marcar la igualdad de Gimnasia Jujuy. Hasta que en la segunda parte, este derechazo de Nahuel Fernández Silva, le daba la victoria a los de Berizzo. En Adrogué fue igualdad entre Brown y Douglas High. El primero, Julio Mosso para los de Pergamino. Adelantando de esta manera al equipo del oeste de la provincia de Buenos Aires. Pero iba a llegar el doblete de Martín Favro. El primero de penal, el segundo por la misma vía. Ocho en el torneo para el ex Independiente. Hasta que Julio Mosso sobre la hora equiparó las acciones. Fue 2 a 2. Lucas Gamba. El primero para Independiente Rivadavia de Mendoza. Sorprendiendo a todos. Jugó rápido el equipo de Trota. El segundo es Ezequiel Pérez. Desde afuera del área, complicando al ruso Rodríguez. Hasta que en el complemento, Federico Mancuello iba a descontar para el equipo de Felipe. Que no le encuentra la vuelta en este 2014. Juan Pablo Bendaño adelantaba a Talleres ante Crucero del Norte. En el Mario Alberto Kempes. Pero iba a aparecer Ernesto Álvarez con este golazo de tiro libre. Para igualar para el equipo misionero. Facundo Torres en contra de su propio arco. Le volvía a dar la ventaja a Talleres. Hasta que apareció Ariel Colcera. Y terminó igualando. Punto que no le sirve a Crucero. 8 sin ganar para los misioneros. Yamil Garnier. El primero para Sarmiento. Que de esta manera comenzaba ganándole a Esportivo del Grano en su casa. El segundo Nahuel Quiroga. Gran momento del equipo de Fuentes. Que acumula 5 victorias consecutivas. Nuevamente Yamil Garnier. Para el 3 a 0. Y el cuarto y definitivo. Ramiro López. Fue 4 a 0. Para el equipo de Junín ante Esportivo del Grano. Banfield volvió a la victoria. Comenzaba ganando el equipo de Almeida. Por este penal de Santiago Salcedo. Séptimo en el campeonato. Igualaba San Martín de San Juan. A través de Cristian Álvarez. También de penal. Pero iba a aparecer el goleador. Andrés Chávez. 14 en el certamen. Para darle la victoria al equipo del Sur del Gran Buenos Aires. Gonzalo Bazán. El primero para Atlético Tucumán. Gran momento para el exjugador de San Lorenzo. Hasta que Enrique Quique Triberio. Igualó para Defensa y Justicia. Punto importante para los de Varela. Que suman y se ilusionan con subir.